Si hay cosas tardías, tienen que afinar la guitarra de nuevo en esta zona, es muy, muy difícil en este momento que estén... O sea, no está bien hecha la guitarra en esta forma, de hecho está en esta opción de la... ¿Cómo funciona la guitarra? Esta es el... Literal. Exacto, ¿cachai? Que tienen los trastes ya así, los dibujitos por cuervas. Así es que... Eh... Pero tengo otro amigo, Iván Moya, que un día me dijo, es puro boyano, tenés que hacerla como hindi, tenés que afinar tocando, tenés que afinar con los dedos. Y la verdad que eso es lo mejor afinar del tiempo. O sea, tú tienes que estar escuchando todo el rato, tienes que estar haciendo los pequeños movimientos para ir afinando cada nota para que suene bien. ¿Cachai? Eh... Lo único que muchas veces uno aprende a conocer la guitarra. Yo sé por ejemplo que esta guitarra tiene un detallito acá, que las quintas no suenan afinadas como hacer. Se afine, etc. Y eso lo tenés que estar escuchando. Así que no. Afinaciones... No tienes que dejar de afinar de oreja. Es decir. Siempre todo aparato funciona mucho, pero con la oreja. Hay otro atrás primero. Ah, sí. Cuéntame. Cuando improvisas, ¿siempre sientes lo mismo al inspirarse o sientes cosas distintas? Eh... Cosas distintas. Cosas distintas. A veces no... Yo no sé que hasta que tengo... Me pierdo mucho en donde está el límite de la inspiración y de lo que estoy pensando. Porque para mí inspirarse es una cuestión que no tiene mucho que ir con pensar. De hecho, yo creo que cuando uno está inspirado, en mi caso, hablando de composición o de improvisación, no toco muy bien. Porque no me preocupo. Me empiezo a hacer más de esto. Elijo con la... Con la parte técnica, ¿cachai? Me concentro más en simplemente lo que estaba saliendo. Entonces, son... Son mundos... Siempre estoy luchando con las dos cosas. Mantenerse a raya, técnicamente, tocar lo mejor posible. Y también esta cosa que es más visceral. Porque era la... Era la ventaja que tenían los guitarristas en los sesenta o principios de los setenta. Tocaban volados de todo el cuento. Llevaban los mismos tipificados. Era todo musas. Era todo... Era todo... Era todo... Tocar... Pon inspiración. Hoy en día ya no podemos hacer eso... O sea, se puede, pero no te van a pagar y vayas a quedar en la rueda. ¿Nos puedes hablar un poco de la técnica también de dos maneras? Claro, mira... Desde mi punto de vista... El tapping depende más de la mano... O sea, depende más de la mano izquierda, derechamente. Para mí el tapping en verdad tiene que tener buen ligado. Voy a hacer una corrección acá de hecho. Con permiso. Estaba probando sonido allá con otro gabinete. Y es que el gabinete tiene mucho más... Me revuelve. De hecho, traían cosas... Hay un detalle. Hay cosas que uno de hecho no dice porque no las podías tocar con esos bajos. Es así de increíble... Y un acordé justamente porque es un cantante. Mucho de eso me toca ahí también con la... Bueno, sobre todo con la... Con la... Con la... Con la... Eso con muchos bajos... Porque la empresa... Estas cosas empiezan a molestarte. Eh... En realidad... Esta... Es el ligado. Si tenia una buena mano izquierda... Esta mano puede hacer lo que quiera. Entonces al final... Esto lo que hace es que yo... Pueda vender dedos a dedos a dedos como quiera. ¿Este? ¿No? Tiene que ver con eso en realidad. Esta mano la hay que limpiar. Ahora... Donde entra el tapping realmente... Es una cuestión técnica. ¿Si? Eh... Si ustedes fijáis... El tapping como siempre está más o menos alejado. Siempre sobresale. Musicalmente. ¿Se entiende? O sea... Nosotros tenemos por lo general en la música tiempos fuertes y tiempos débiles. Uno siempre los tiempos fuertes... Por... Por naturaleza... Los siente en las notas más agudas. ¿Cachai? O sea... Si yo toco esto por ejemplo... Eh... Siempre hay que sentir... Tiempo como un tiempo fuerte. Tiempo como un tiempo fuerte. Independientemente que sea el tiempo... Uno, cuatro... Dada cualquiera. ¿Cachai? Pero uno... Ese los siente con el tiempo fuerte. Entonces... Lo mismo pasa con el tapping. Como la nota está alejada... Siempre hay que destacar más. Acá por ejemplo... Podemos tocar algo claro. Pero esto tiene que estar a tiempo. ¿Se entiende? O sea... Si tengo ese pulso... De alguna forma... Esto tiene que estar. A ver... Voy a poner un pulso más cómodo... Para poder decir más figuras. Se dan cuenta... Eres rítmica... Más que nada. Entonces... Al final de un día... El problema del tapping... Y del ligado... Es cuadranlo. Porque en el fondo... Yo siempre digo... Es tan fáciles... De verdad... Son fáciles... Que tú te embalajes... Es muy fácil hacer... Que es como sumar dedos... Entonces... Siempre lo que calientas... Se apura mucho... En la parte de los hammer... Que es ir hacia adelante... Que los pulgos... Son más difíciles... Entonces... Lo más que loco... En verdad... Creo que es... Poner un pulso... Y empezar súper lento... Y que suene todo... Tal cual... ¿Cachario? ¿No? Que suene todo... Un ejercicio muy bueno... Es tocar con... Un poco de distorsión... Y hacer el ejercicio... Con la muñeta... Y después con el ligado... O sea... Por ejemplo... La muñeta es mucho más ordenada... Para siempre... Y aparte... Tratar de que... La diferencia de volumen... Sea la mínima posible... Que esté en el ligado... Más o menos fuerte... Esto ayuda... A cuadrarse... Cualquier patrón... En el fondo... No tiene que ser necesariamente eso... Pero... Muy bueno eso... Compararlo bien... Con la mano izquierda sola... Ahora... Yéndome a tu pregunta... Al tabi... Con... Con la mano derecha completa... Eh... Es... Otro tabi no... Muy diferente... Porque en verdad... Yo no considero que acá... Esté haciendo tapping... Acá estoy haciendo ligado... Es muy distinto al tapping... Porque el tapping... Es un tap... Literalmente... Es un golpe... Es una intervención... A algo que tú estás haciendo... Con esta mano... Acá no... Acá yo puedo mantenerme... Tocando sólo... Más la mano... Yo soy ligado... Acá el tapping... Soy... Fue... Fue... Es un amigo... Fue... 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 Entonces... Eh... Al final cuál es el consejo... para poder llegar a esto... Yo en realidad la técnica acá la desarrollé gracias a una tendimitis que tuve acá, la aburrido y no podía tocar guitarra con la mano izquierda y me puse a tocar ligado con la mano derecha. Y en el fondo quería las mismas técnicas, no hice nada del otro mundo. Cambia, es como aprender a tocar guitarra y es bueno, pero es tan simple como eso, en verdad, en teoría. Hay que tener el tiempo, la determinación y uno va a verte un mono animado y eso es lo mismo. Practicar ligado se puede hacer entotérico. Esa es la confusión. ¿Alguna otra pregunta? Si, dale. ¿Se puede controlar el feedback y hacerlo parte de un solo? No te entendí muy bien lo que es. El feedback, la retroalimentación. Ya, pero ¿cuál fue la pregunta en el fondo? Hacerlo parte de un solo. Sí, claro. Lo que vulgarmente se llama la copla, ¿cierto? Sí, es una mezcla de suerte, varias cosas. Es como una alineación de planetas el poder hacerlo, pero siempre se puede. Bueno, la verdad que yo creo que ahí sí entran en el terreno las cosas con las que estáis tocando. Desde las cuerdas, el tipo de guitarra, las cápsulas, los parlantes, todo. A eso me refiero a una alineación de planetas. La misma movilización, por ejemplo, con esa movilización que estaba con los bajos un poco pasados, todo ese tipo de cosas salen menos. No sé si te fijaste que cuando tiré algunos armónicos se chupaban un poco. Y eso es porque tenía muchos bajos en los criticadores. ¿Estáis? Entonces son... depende de varias cosas. O sea, si tiro un armónico ahora, con ese sonido... No te las chupaban nunca. ¿Estáis? Pero con los bajos eso sí da problema. Los armónicos es lo mismo. Tenís que estar en el momento indicado justo... Por ejemplo, ¿ahí saben por qué se cortó? Porque corté la guitarra acá. Y eso es muy delicado, los armónicos. ¿Viste? O sea, lo... Y esto hoy día no está en la línea volumen. Pero aparte que eso es algo que uno tiene que hacer con un poco más de volumen. No sé si estamos acá con la... Si lo podemos hacer. Y también que si lo tenemos que estar sentado no hay mucha opción de variar. Porque al final... Eso sale siempre con la... Con la posición del... Con el ámbulo que toquí la... El final. Así que le vamos a subir un poquito. ¡Esto! ¡Aaah! 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 No está agarrando mucha idea Si ustedes se fijan ahí tienen dos armónicos que salen de la misma nota lo importante es mantenerse limpio cualquier intersección como te decía el golpe acá o lo que sea